Nuestros días pueden empezar de la peor forma. Dormimos mal, llegamos tarde al trabajo, el tráfico es un caos y entramos en una zona de mal humor extremo. Pero muchas veces, cruzarnos con una persona especial, un llamado por teléfono o un simple mensaje pueden producirnos una sensación indescriptible que atraviesa todo nuestro cuerpo y hace que a partir de ese momento se convierta en el mejor día de nuestras vidas. Hablemos del amor. El amor hacia otra persona es una experiencia reconfortante y al igual que el amor materno está vinculado con la perpetuación de la especie humana. A pesar de que la imagen más asociada al amor sea la del corazón, la verdadera magia ocurre en el cerebro y las nuevas habilidades para el estudio de los comportamientos neuronales en base a estudios por imágenes nos permite aprender las bases del amor. Asombrosamente se descubrió que las zonas del cerebro que se activan cuando alguien se enamora son zonas que hacen que los estímulos que recibimos se intensifiquen, por lo que la persona se siente bien con mayor facilidad ante el más mínimo estímulo y magnificará las interacciones entre los neurotransmisores encargados de generar placer. Pero no es que este sentimiento nos hace sentir mejor, sino que cada cosa que experimentemos estimulará a los centros del placer de una forma más fácil. Debido a esto, cuando nos enamoramos comenzamos a ver una versión más romántica del mundo que nos rodea. Por otro lado, los centros de dolor y las regiones que intervienen en situaciones desagradables o estresantes comienzan a activarse menos. Es decir, que las situaciones que eran molestas ya no son tan así. ¿Qué señales químicas permiten que pase todo esto? Ya sea durante el orgasmo o simplemente mirando fotos de esa persona, hay un aumento en las concentraciones de dopamina y norepinefrina en el área tegmental ventral del cerebro. Esta zona no solo dispara nuestros deseos sexuales hacia la otra persona, sino que también nos da la motivación y las ganas de estar más tiempo a su lado. El amor no es tan solo un sentimiento, es también un motor para la mente. Un motor que nos brinda intensa energía, atención y concentración. Los centros del placer son zonas del cerebro vinculadas con el sistema de recompensa, que es el sistema dopaminérgico mesolímbico y si estimulamos esta región el aprendizaje se torna más fácil ya que podemos interpretarlo como algo placentero. También vemos un aumento en los niveles de oxitocina en el núcleo accumbens, a veces denominado el neuromodulador del compromiso y en los mamíferos está fuertemente asociado con la generación de vínculos. A la oxitocina se la puso en obstetricia para diferentes usos, pero es también conocida como la hormona del amor. Y hay experimentos en animales donde se demostró un incremento en la formación de parejas cuando se le inyectaba esta hormona. Finalmente el compromiso casi obsesivo que experimentan en muchos casos quienes están enamorados se puede explicar debido a los niveles bajos de serotonina, similares a los encontrados en pacientes con trastornos obsesivo compulsivo. Afortunadamente, los estímulos que nuestro cerebro recibe con este maravilloso sentimiento pueden durar toda una vida. Y los procesos que en nuestro cuerpo ocurren podrían ser explicados de múltiples maneras, pero la realidad es que para que se entienda solo hace falta encontrar a la o las personas indicadas y que sea primavera toda la vida. Gracias. 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 Gracias.